Bueno, y marcha todo bien, ya la cantidad de equipos anotados ya prácticamente se cerró en todas las categorías porque ya está todo cubierto, el que se quiera anotar con un equipo queda en lista de espera por las dudas si se baja algún otro. Las categorías del club vamos a participar por supuesto con todas y van a jugar todos los chicos del club, hay categorías que vamos a hacer dos equipos dos equipos porque sobran chicos y entonces queremos que en el torneo nuestro jueguen todos Roberto, hay una serie de motivaciones también para los chicos que participan de la FICA Sí, generalmente se está estimulando mucho a la escuelita que es donde se está haciendo mucho hincapié para darle un poco de motivación y premiar principalmente la conducta y el seguimiento de que vienen a practicar y demás cosas que se van... Tal es así que bueno, para fin de año con los chicos que cumplan con lo que el profe le impuso se le va a sortear una play para todos aquellos chicos donde se le va a hacer una fiestita para que tengan un poco de motivación y compromiso con el club, ¿no es cierto? Claro. Más allá del premio final que es la play, que es lo que todos los chicos quieren digo, la iniciativa es buena porque también genera esta responsabilidad, este compromiso que hay que tener con el deporte cuando son muy chiquitos que tal vez no lo comprenden Exactamente, ya que inclusive este es un deporte que se practica en equipo y realmente se necesita de que el compañero de al lado participe y tenga las mismas intenciones que el otro que va a todas las prácticas, se preocupa y demás inclusive por los chicos y por los padres que también entendemos de que hacen un esfuerzo importante cada vez que salen a algún torneo y eso es muy valorable Además está decir de que bueno, todavía inclusive todos aquellos chicos que se quieran acercar que quieran participar y demás inclusive todavía ya hay posibilidades para que puedan participar del argentinito Si alguno, si algún padre quiere acercar a su hijo, encantado se lo va a recibir y bueno, lo esperamos con muchas ganas, ¿no es cierto? ¿A partir de qué edad se pueden recibir los chicos en Epica? A partir de los 4 o 5 años ya hay chicos que están yendo hasta en este año, categoría 2003, es escuelita luego pasan a 3 categorías infantiles que no son competitivas ya empiezan a jugar en canchas de 11, dándole forma a la parte ya formativa para entrar en la competitiva de la Liga Santa Fecina que son en este momento categoría 2000, 2001 y 2002 Claro, a pesar de que estén a mitad de año ya se pueden inscribir porque bueno, es una cuestión de una diversión, un esparcimiento cuando son tan chicos Sí, y aparte en la escuelita siempre uno trata de no premiar un resultado siempre premiando la asistencia, la buena conducta, que los chicos vayan, se diviertan después el resultado, si bien es lindo ganar y a todos nos gusta ganar si se pierde no importa Seguro lo que más motiva a los chicos es ir a un torneo, participar de algún evento más que las prácticas, ¿no? Sí, motiva a los chicos y se requiere de un gran esfuerzo de los padres porque los chicos si fueran por ellos van todos los domingos y a cualquier hora el tema es que los padres tienen que llevarlo, tienen que acompañarlo pero estamos teniendo una linda respuesta de los padres y un gran acompañamiento así que vamos, todo bien Bien, entonces falta muy poco para el argentinito la gente de FICA también está trabajando en ello hay un trabajo encomunado, ¿no? de todas las distintas subcomisiones, de quienes están en el club para este evento que es tan importante y fundamentalmente para zancarlos también por la cantidad de gente que se recibe Sí, el argentinito involucra a todas las actividades del club principalmente nos vemos involucrados nosotros inclusive hay una subcomisión encargada del argentinito puntualmente en la cual nosotros no estamos colaborando, no somos integrantes pero bueno, sí, todos los argentinos estamos tratando de colaborar para este evento que sin lugar a dudas en la fase deportiva para FICA es el más importante de todos los acontecimientos que se realizan, ¿no? Y la organización de este torneo requiere un esfuerzo muy importante de la parte gastronómica del club la parte gastronómica, los chicos de hockey, los de pesca, ni hablar los de fútbol, los de bola y todos están involucrados en ese torneo Carlos, para tal vez algún papá que está escuchando la regla y que dice bueno, la verdad que quiero sumar a mi hijo a las prácticas de fútbol y como recién decía Roberto, cuando son muy chiquitos incluso estarían a tiempo de participar del argentinito ¿dónde se deben acercar? ¿cómo deben hacer? Que se acerquen al club, a cualquier miembro de la subcomisión o a los profesores si son chicos de escuelita Pamper Pagliero el pibe de Matías Bosta Marco Martínez o a cualquiera o que vayan al club nomás que se lo...